Fuega Lato África ¿Cómo te quedó el rojo? África África Tierra de Guahuancó Si no hubiera negro No hubiera Guahuancó De Puerto Rico De Puerto Rico Hasta Panamá El negro le brinda Su tremendo Guahuancó La gente lo baila La gente lo aclama Por su único sabor La gente lo baila La gente lo aclama Por su único sabor Ahora sí Oh Hasta Maluto Para los que salgan a concha Las torcidas Yo soy el héroe del Guahuancó Hoy entre África Puerto Rico y Panamá Mi Guahuancó nació Yo soy el héroe del Guahuancó Lo escribió Raúl y Fernando Lo sonó el Guahuancó Y qué sabroso quedó Yo soy el héroe del Guahuancó Tengo una negrita Bien bonita Y no la cambié por nada No lleno No lleno No lleno No lleno Vaya Vaya Cartera nueva Vaya señor Rompe hierro A gozar con la rumba Del Guahuancó Que tu bombón mamita Me está llamando a gozar Del Guahuancó Es mi Guahuancó Mi Guahuancó Del Guahuancó Porque el cabrón solo pego yo Del Guahuancó Ahora sí mamá Paulina Yo vuelvo a cantar Del Guahuancó La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba La rumba, la rumba Del Guahuancó Yo soy el, yo soy el Yo soy el negro sabroso Del Guahuancó Porque tengo pimienta y sabor Del Guahuancó Oye ahora, oye cántalo Del Guahuancó A to to to, a to to, a to to, marivancó Del Guahuancó Ahora vengo yo con mi sabroso tambo Del Guahuancó El bombón de Elena Báilalo mi Elena Del Guahuancó Bendito 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 Gracias.